Sobre tener importancia para los demás El televisor, de autor desconocido Mientras oraba antes de acostarse, un niño pidió con devoción Señor, esta noche te pido algo especial Conviérteme en un televisor Quisiera ocupar su lugar Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa Es decir, tener un cuarto especial para mí Y reunir a todos los miembros de la familia a mi alrededor Ser tomado en serio cuando hablo Convertirme en el centro de atención Y ser aquel al que todos quieren escuchar sin interrumpirlo ni cuestionarlo Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona Y tener la compañía de mi papá cuando llegue a casa Aunque esté cansado del trabajo Y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en vez de ignorarme Y que mis hermanos se peleen por estar conmigo Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no les diga nada Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado Señor, no te pido mucho Solo vivir lo que vive cualquier televisor Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos Lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!